Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Tres atletas han puesto en peligro su participación en el reality show. Y es que todo parece indicar que la nueva temporada de Hexatlón México es una realidad, pues poco a poco se comienzan a revelar importantes detalles que confirmarían que el famoso reality show regresaría a la pantalla chica durante el 2021. Como sabes, la más reciente edición fue considerada la más grande en la historia, pues participaron un sinfín de atletas que pusieron en alto el nombre del programa más famoso en los últimos años en la televisora abierta en México. Hace unas semanas, Rosique, voz oficial del programa, confirmó que la televisora tiene planeado el regreso del programa para este 2021. Sin embargo, no reveló mayores detalles. Poco a poco, los ex atletas han comenzado a levantar la voz para regresar a las famosas playas de República Dominicana, pero hasta el momento el único confirmado es David Juárez. Distintos sitios de spoilers señalaron que la quinta temporada de Hexatlón México no tendrá nuevos participantes o serían muy pocos, pues la mayoría ya habría tenido la oportunidad de participar en algunas temporadas anteriores. Una de las participantes que más ha dado de qué hablar en los últimos meses es Ana Lago, pues ha dejado entrever la posibilidad de integrarse al famoso reality show, pero por ahora parece lejano. Y es que por medio de su cuenta en redes sociales, la atleta confesó que se encuentra en recuperación de una cirugía en la rodilla, por lo que posiblemente no podrá estar en la quinta edición de Hexatlón. Otros atletas que recientemente se sometieron a cirugía son Elliot Pulido y Cassandra Asensio, por lo que posiblemente tampoco sean considerados para la nueva edición. ¿O ustedes qué opinan? No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse. ¡Gracias por ver el video!